En esta cobertura, como bien lo mencionas, vamos a regresar ahora con nuestra compañera Karina Monroy, quien está en Julián Tla Guerrero, México, con los detalles del funeral de Joan Sebastián. Adelante, Karina. Como bien te platicaba, estos funerales durarán alrededor de cuatro días, porque la familia decidió que todos los fanáticos podrán entrar a despedirse de su ídolo. Se montó en el ruedo donde él practicaba para sus jaripeos alrededor de unas mil sillas para todos los invitados que van a poder estar presentes en una misa que se celebrará el día de hoy. Ya se celebró una ayer por la noche, pero se planea que haya otra misa más. Quiero platicarte, mi querida Rachel, y a nuestro auditorio, que Joan Sebastián tiene un récord de muchísimo amor alrededor de uno de los ranchos que tiene aquí en Guerrero. Este rancho que se llama Cruz de la Sierra fue donde él decidió morir y Dios se lo concedió. Vamos, por favor, a platicar en este momento con una prima de don Joan Sebastián que accedió a pesar del dolor para platicar con nosotros. Y nos va a contar cómo era Joan Sebastián en el seno familiar, señora. Muy cariñoso, tierno. Convivimos con él desde niños y pues pudimos compartir, o sea, muchos momentos en familia, porque mi mamá era hermana de su papá y cuando éramos niños, pues jugábamos en Juliantla, donde es su tierra natal de él. Y pues cuando él decidió hacerse artista, pues tuvimos que separarnos por las circunstancias de que él se hizo famoso, o sea, como todo el mundo lo sabe. Doña Olivia, pero a pesar de ser famoso, él siempre estaba con su familia y ayudaba a los pobladores de este lugar. Sí, sí, mucho, bastante. Incluso en este rancho de Teacalco, él ayudó a muchísima gente, a todas las personas que él pudo. Hay una leyenda de una persona que le dio, él vio pues que pasó con su caballito muy flaquito y él le dijo que en cuanto se lo vendía, pero él nada más lo hizo así. Y le dijo, no, es que mi caballito es muy caro. Y le dijo, pues te doy tanto. Y él creyó, pero después le pagó el dinero, pero él para ayudar a esa persona. Después el caballo, le dijo él que se lo trajera en tres días y regresó, pero pues ya no. Nada más fue, lo hizo como un acto de nobleza. Señora, ¿ustedes ya esperaban la muerte de don Joan Sebastián? Pues por su enfermedad, o sea, sí. Pero la familia pues lo admira, lo aprecia, lo quiere y lo extraña. Lo queremos mucho. Como primo, hermano, pues es algo muy grande para nosotros. Es un dolor muy enorme que no vamos a poder olvidarlo, o sea, en mucho tiempo. ¿Usted ya pudo platicar con sus hijos, con sus familiares? No, solamente vi a su esposa, o sea, y a mis primas, a mis primas hermanas, a mi primo Federico. Y este, es todo, nada más. Pero todos estamos muy, muy consternados con la pérdida de mi primo. Lo queremos, lo extrañamos y nunca lo vamos a olvidar. Pues nosotros tampoco lo vamos a olvidar y es por eso que estamos haciendo esta cobertura especial en honor al ídolo que todos nosotros recordamos, no solo por sus canciones, sino por todo el cariño que nos dio durante tantos años. Muchas gracias, señora Olivia. Que Dios los bendiga. Leti. Muchas gracias, señora Leti. Gracias. 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 Gracias.